Nuevas informaciones en torno al caso Donald Trump. Como bien sabemos, sufrió un atentado el pasado sábado en un meeting de su campaña en Butler, Pensilvania. Muchas teorías se han servido, sobre todo expertos en el tema del uso de armas, tiradores. Hay un canal de YouTube que se llama Armapidia, que tiene un resumen muy interesante, que lo recomiendo. Tiene ya más, debe tener más de 3 millones de reproducciones. Es un resumen muy sucinto, muy también tan sucinto como detallado. En 18 minutos aproximadamente te explican todo muy bien sobre el tema del tirador, su expertiz, el papel del servicio secreto. Y como bien sabemos, esas controversias que se han armado con toda razón, con toda razón, porque se tenía ubicado al hombre, se tenía ubicado al hombre antes de tirar. Lo habían alertado asistentes al meeting. O sea, hay muchas cosas que no te dan, que no te hacen mucho sentido. Ese fallo, tanto del servicio secreto, como de la policía estatal, como de la policía local de Butler, pues te mueve, te mueve a sospechas. Te mueve a muchas sospechas, incluso del servicio de seguridad del mismo Trump. Quizás, yo digo casi, sin quizá hay un infiltrado. Pero bueno, o más de un infiltrado. Pero bueno, hay otros detalles en torno al caso Donald Trump, que no han salido en los medios de comunicación tradicionales. Y cuando hablo de los tradicionales, lo pongo ahí entrecomillados, a los que mucha gente le da crédito. Que si los CNN, que si los Fox, que si los ABC, que si los NBC, todos esos medios que uno sabe que trabajan para un lado y es el del capital, del financiero, del lado financiero que está gobernando los Estados Unidos y que domina el mundo desde el año 1989 o el 90, cuando definitivamente caen, o 91, cuando termina de caer la Unión Soviética. Comenzó con la caída del Muro de Berlín, pero ya en el 91, cuando cae oficialmente la Unión Soviética, el hegemón estadounidense puede gobernar a sus anchas y se apodera de todo y coloniza y balkaniza todo. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido, señores? Hay un portal que se llama AFPost, que lo recomiendo porque es un site, es una red social que es independiente. No tiene compromisos con ninguna de esas cadenas y generalmente te ofrece información incómoda, que no es muy agradable para los intereses y por lo que uno ve y por lo que uno ve, difícilmente es desmentida. A ver, ¿qué pasa, señores? Hace un mes aproximadamente, el periodista muy conocido, conservador, Tucker Carlson, que entrevistó de un palo, entrevistando hace un tiempo, hace un par de meses, a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pues reportó que Donald Trump podría ser asesinado por el Deep State, o sea, ese estado profundo, ese capital que, ese establishment que gobierna y que también tiene su forma de resolver las cosas, ¿no? Y lo hace a través siempre de estercoleros y de redes muy profundas. Lo asesinaría si escogía como vicepresidente a Marcos Rubio o a Doug Burgum. Marcos Rubio, como bien sabemos, es el congresista de Florida, y Doug Burgum es un gobernador, no recuerdo ahora del estado en el que está Doug Burgum, pero eran políticos, eran acompañantes de Boleta de Trump, modélicos, en el sentido de lo que se espera, ¿no? Como compañero de Boleta de Trump, combativo, difícil, muy vehemente con sus posiciones, muy combativo. Y decían que no podía escoger a esos, al que tenía que escoger era J.D. Vance. Tucker supuestamente convenció a Donald Trump de que lo hiciese, tal cual ocurrió en el inicio de la convención de los republicanos el pasado lunes. Entonces, señores, Vance supuestamente representa altos intereses estratégicos, en el conflicto palestino-israelí, así como el tema de Irán, pero también en Taiwán tiene intereses, así como en el mismo conflicto de Ucrania y Rusia, que si se sigue presentando, si sigue desarrollándose de esta forma, y entran activamente, como ya lo están haciendo, digamos, indirectamente, los países de Europa Central, pues, podría armarse una tercera guerra mundial. Por ese lado de Europa es que siempre comienzan los conflictos de guerras mundiales. Las dos guerras mundiales, por ahí es que han iniciado. Es el continente más peligroso, más peligroso, de eso no tengan ninguna duda. Entonces, dicen que este señor representa esos intereses. Dice también AF Post que horas antes de anunciar el candidato a vicepresidente, Donald Trump, que fue escogido J.D. Vance, como bien sabemos, Trump recibió llamadas de empresarios y magnates poderosísimos, como David Sachs, que es el rey Midas de los fondos de capital de riesgo, Elon Musk, no tenemos que decir, ¿verdad?, quién es Elon Musk, la gente lo sabe muy bien, y el mismo periodista Tucker Carlson llamó a Donald Trump nueva vez para convencerlo de que escogiese a J.D. Vance. Ahora bien, ¿qué significa esto de ser cierto? No lo estoy dando todo por cierto, sino porque también el mismo AF Post se basa en fuentes. Fuentes pueden fallar. Que J.D. Vance entonces representa esos intereses que Donald Trump ha cedido a esos intereses, porque también se tiene la información de que el día que se arma por vez primera esta convención del partido republicano, pues los delegados, los representantes de Donald Trump, pues han cedido supuestamente en temas sensibles como el aborto, donde ya de criticar fuertemente cualquier forma de interrupción del embarazo, pues estarían a favor de algún modo del aborto terapéutico. Esas son cosas sensibles que ha criticado muchísimo Donald Trump. También se habla de que con las armas, con el libre porte, el porte libre de armas que ha defendido Donald Trump siempre, esa cultura de armas que tiene Estados Unidos, que la ley los ampara, pues estarían de acuerdo con cierta regulación en el sentido de no exhibirla públicamente. Que la gente que tenga sus armas, pero lo use de forma discreta, se supuestamente han cedido en cosas, estas representantes y delegados de Donald Trump. Sin embargo, esto que digo puede ser contrastado de alguna manera, porque también figuran videos que yo he podido apreciar, cortes, del señor J.D. Vance, este compañero de boleta de Donald Trump, hablando a favor de China. ¿En qué sentido? Diciendo que hay que emular de China la construcción de obras viales, de obras importantes en beneficio de la gente, de mega obras en beneficio de la gente, de alimentar a los pobres, de darle facilidades sociales y todo ese trabajo a nivel social que está desarrollando China y, por supuesto, a nivel económico, debe ser emulado por los Estados Unidos. Eso dijo en una intervención en el Congreso, en una ocasión, el señor J.D. Vance. también ha mostrado en más de una ocasión su rechazo a la guerra Ucrania-Rusia. Y eso también se ha visto públicamente. Y los medios hegemónicos, los medios que favorecen al capital y, sobre todo, al financiero, a la estructura financiera que tiene este mundo de libre mercado, pues, lo han criticado por ahí, que se opone fuertemente a la guerra de Ucrania y Rusia. Cosa que yo lo veo bien, que si tú te opones a la guerra de Rusia y Ucrania, para mí está excelentemente bien. Porque, al final del día, ¿qué quiere el votante republicano? ¿Ustedes creen que el votante republicano quiere que se mantenga este imperio financiero que precariza sus vidas? Que donde, solo por buscar ganancia, 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 se retira la industria nacional, va a otros países, como empezó desde los años 80. ¿Ustedes creen que quiere eso el trabajador, el votante medio de Trump, que es una persona básica, que es una persona que lo que necesita es tener una vida más productiva y necesita en pleno empleo? Yo creo que no. Yo creo que lo que necesita es industria y lo que garantiza Trump, garantiza Trump, por lo menos en su discurso, es eso, en su accionar también. Eso fue lo que trató de hacer en su gobierno. Ahora bien, de ser ciertas, estas declaraciones o esas fuentes que han vertido estas informaciones en este portal AFPost, de ser cierto que Eddie Vance representa todos esos intereses y es contrario a lo que estoy diciendo ahora mismo, de que este muchacho cambia de opinión tan rápido que representa diversos intereses de aquí, o sea, sí, cambia de color como un camaleón. De ser así, estamos ante un gran problema, estamos ante un gran problema, sobre todo para esa base votante de Trump, porque significaría que le ha cambiado. Y hay antecedentes de eso, señores. Ronald Reagan, cuando fue presidente de los Estados Unidos, sufrió un atentado, sufrió un atentado y este señor que venía desde campaña con una retórica muy parecida a la de Trump, sobre todo en práctica, en la práctica muy proteccionista de un reverdecimiento, por así decir, de la industria estadounidense, pues luego del atentado se vio como que se dio muchas cosas y vimos entonces a un presidente totalmente acorde con esa nueva fase del liberalismo económico que se le llama neoliberalismo, pero es eso, es liberalismo, liberalismo económico, el liberalismo en su mayor expresión, es la farsa de que la economía es la lógica y no nos olvidamos y no nos olvidamos de que la economía también es política, pero le quitaron el apellido, le quitaron el apellido exitosamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que ver cómo siguen los acontecimientos en los próximos días, hay que ver cómo se va comportando, J.D. Vance, hay que ver cómo se comporta Donald Trump, hay que ver si él modera un tanto su discurso, hay que ver si él modera un tanto sus posiciones. Hace un tiempo y antes del atentado, pues sobre el aborto él estaba ya un poco digamos que no estaba del todo comprometido con lo que decía originalmente, porque por ejemplo él decía que esa es una decisión que deben tomar los tribunales de los estados, o sea, cada estado que decida eso, eso es muy acomodaticio, eso es algo que podría verse como no tomo partido realmente, resuelvan ustedes, resuelvan ustedes ese problema cada uno de los estados y yo no opino nada. Entonces, cuidado, cuidado si al fallar este atentado por parte del establishment o como se dice del estado profundo que realmente gobierna los estados unidos y son poderes más oscuros todavía, al fallar este atentado deciden ok, mira, tú vas al poder, vamos a negociar, pero tú tienes que ceder en esta en la guerra entre el conflicto, el abuso del estado sionista de Israel sobre Palestina, pues yo creo que hay una posición muy clara, una posición muy clara y eso es inherente al partido o digamos es totalmente abarca, lo sobrepasa más bien al partido republicano y al mismo Donald Trump, él va a mantener ese conflicto, ahí yo creo que la línea los incluye a los dos partidos, ahora, lo de Ucrania Rusia, él tiene otra mentalidad y ahí tú estás afectando bolsillos, estás afectando intereses y si él que quería acabar con la guerra va entonces a cambiar de opinión, quiere decir base votante de Donald Trump que el hombre se ha doblado, hay que seguir atentos señores a Donald Trump en los días subsiguientes, esto es donde se cae el show Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y bueno, por supuesto compartir nuestro contenido. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete, la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre, lo invito a que jueguen el agarra 4, mamá millonaria con Lote Don. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!